Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... ¿Qué vamos a festejar? ¿Que volvió? Que desde que está acá lo único que hace es traer problemas, ¿eso? ¿Qué pasa, Ángel? Yo no te estoy preguntando ni te estoy consultando nada. Yo a las nueve te quiero en ese mesón con tu mujer. Quiero que volvamos a ser una familia como debe ser. Bueno, mientras tu hija esté acá va a ser imposible, pa. ¿Ah, sí? ¿Te callás la boca, Ángel? ¿A las nueve en el mesón con tu mujer o te la vas a tener que ver conmigo? ¿Qué queda claro? ¿O te lo tengo que repetir? Está bien. Bien, perfecto. Anda, anda. Cerebro. Buena. Ey, ey, ¿qué pasó? ¿Arreglaste lo del mesón? Sí, sí, claro. Está reservado. Bueno, vení, vení. ¿Por qué tanto apuro? ¿Qué pasó con Ponce? ¿Cerraste? Claro. ¿Sí? ¿A cuánto? A lo que vos me dijiste. ¿Y? ¿Qué fue lo que te dije? Ocho mil. ¿Ocho mil? ¿Y por qué arreglaste por diez mil? ¿Qué pasa? ¿Me estás queriendo pasar, niño? No. No. Llamé para ver si estaba todo bien. Tenías el celular apagado. Es que hablé del mesón y tuve problemas con el celular. Ah, ¿qué tiene que ver el celular en todo esto? Es que me quedé sin batería, pa. Sí. A ver, mostrame. Mostrame. A ver. Qué raro, ¿eh? Tenés batería para diez años, niño. ¿La plata? ¿Está toda? Toda. No, no está toda. ¿Y el resto? Faltan dos mil. ¿Dónde están? Señé una moto. Estaba a muy buen precio. La señé. ¿Por qué señaste una moto? Pero ustedes en qué piensan, digo yo. Cuando no es una mujer, es una moto. No, no, no. Nada de moto. Pedí que te devuelvan la seña ya mismo. Vas y le decís, señores, mi papá quiere la seña. ¿Está claro? Está claro. Bien. No tenés por vencida, Maite. Trato. Pero no puedo sacármelo de la cabeza. Vas a poder. Entregá tu corazón a Dios. Él te va a ayudar a limpiar todo eso que te preocupa. Creo que en este caso ni Dios me puede ayudar. Sí. Dios lo puede todo, querida. Guarda eso. Déjame en paz. Va a atender. ¿Vora, Masha? Sí. Tiene que firmar acá. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Buñuelo, sin buñones, Silverio, ¿le habla? ¿Le tomo su pedido? Sí, está Josemi, por favor Sí, un segundito, por favor, ¿eh? ¡JOSEMI! ¿Por qué invita a la rega que yo acá atrás estoy? Ah, pues no, no, no me había dado cuenta Sí, sí, es para vos, es una mujer con voz peligrosa, una voz gitana Sí, sí, sí Hola Sos increíble Muchas gracias ¿Te las llevo todas? Sí, me las trajo todas Realmente así es que cambia mi vida, Josemi ¿Vos también? No sé, yo estoy raro porque... No sé, qué sé yo, pasan tantas cosas Sí, no pensemos más Dejemos de pensar y complicarnos, por favor Sí, tenés razón Te quiero ver un ratón, que sea Va a ser difícil ¿Ves este caso en tu casa, por eso? No, en el mesón de Paco Buenísimo Al Paco yo lo conozco Hagamos esto Nueve y media Con cualquier excusa Vos vas al patio de atrás Te doy un beso y me voy Pero quiero verte Bueno A las nueve y media Pero nueve y treinta y uno te fuiste Promesa gitana No te gastes en preguntarme qué me pasa Porque estoy muy nerviosa, Lázaro Ya veo Ves una mujer cansada, eso ves Contame, a ver, ¿qué pasa? Esa chica ¿Qué chica? La Maya ¿Mora? No, Luz ¿Qué pasa? ¿Por qué la tenés que proteger tanto que la metés en la panadería? ¿No te gusta? Ni un poco me gusta ¿Te da celos? ¿Por qué tiene que darme? No, pero te da Sí, pero ahora Resulta que venís a la panadería todos los días Y antes si venías una vez por semana era demasiado ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué la protegés? Es una buena chica, yo te digo Me cae bien Es honesta Bueno, necesita ayuda y yo lo estoy haciendo Pero ¿Qué te pasa? Te le celos De Alba, habla de Luz Vos tenés tan preocupada porque yo me sienta bien Porque las cosas entre nosotros estén bien Por seducirme Por hacerme sentir que todo está en orden Como Walter Marcelo Barrasa Sí Así me llamo Y en realidad te digo Walter Marcelo va Barrasa Está anotado Es Marcelo con S Claro Y va Barrasa porque mi viejo era tartamudo Y el desregistró un animal Marcelo con S Sí Sí, sí Marcelo Sí O lo de Vanina lo llenó después Sí No te preocupes Está cerrado Te saco cualquiera más ya Pero a este Permiso, ¿eh? ¿Qué querés sacar? Pasarte una data ¿Qué data? Hoy cumpleaños Mi hermana ¿Sabías? Esa es la data Parte de la data ¿Terminaste? No terminé Imagínate No me trates mal Afuera Voy a terminar agradeciéndome Se festeja hoy a las nueve En el mesón de Paco ¿Y? Sería interesante Y mi hermana se pondría muy contenta Si vas y le das un besito De feliz cumpleaños Al fondo hay una galería Yo puedo Decirle cualquier cosa Y llevártela para allá Así vos podés hacer tu trabajo Tranquilo Esa es Digo ¿Por qué haces esto? Ay, porque estoy harto, Amador Necesito que alguno de los dos se la lleve Y como con tu hermano no pasa nada Tengo todas las fichas puestas A vos Uno y media Te la mando Uno y media en punto Puedes hacer lo que quieras No me de las gracias Si vas Voy a terminar agradeciéndote yo a vos Y a la vida Por darnos estas criaturas tan hermosas Linda propuesta Difícil de despreciar, ¿no? La que te hizo era vos No seas estúpido Gracias a Dios Que me quema el alma Y no paro de dar guerra al corazón